De los corridos originales, por ahí bajo las cámaras de mi compo Paco, compadre en el audio Se basa Michoacán el compo Cristian Hay miles de teorías de cómo es el momento en el que perdemos la vida Pero nunca sabremos cuál es la verdadera hasta que nos llegue el día Sentí como sentumía mi cuerpo, vi la vida en un segundo escaparse por completo Un manto vistió de rojo, las paredes de mis ojos Comprendí que en este mundo se me había acabado el tiempo Las buenas acciones no se cuentan hasta que ya estás ausente y hace falta tu presencia Cuando te miran tendido adentro de aquella caja, dicen era buena gente y en vida ni saludaban Pero lo que más me duele es haber dejado mi familia, mis padres y mis hermanos Madresita ya no llores, pronto volveré a mirarlos, desde el cielo yo los miro Recuerdenme alegre como fui en esta vida, las tristezas no las conocía Tampoco rencores y menos envidia Recuerdenme brindando con aquel buen tequila Viste al loco con todos mis amigos en la madrugada hasta que amanecía Recuerdenme Recuerdenme Ahí le vas al cielo mi compa Tito Y así suena a sus compas Gabriel Santo Diego Ahí le vamos Y puro ismoslico Oiga Dream high Mi chocante llevaré en el alma, el rancho de las tortugas que fue donde yo me quedé Este morro me esforzaba por tener lo que soñaba No conté con que a mi corte edad a mi Dios me buscara Sé que dejé muy buenos recuerdos en todas esas personas que en verdad me estimaban Aquella de nali negra que por lince transitaba Que no la verán las calles, ahora se quedó guardada Me tocó marcharme de este mundo pero desde acá los cuido por siempre su compatito Cuando quieran visitarme, llévenme el muchacholera y que retombe con la banda Recuerdenme Alegre como fui en esta vida La tristeza no la conocía Tampoco rincoré Y me lo sentía Recuerdenme Brindando con aquel buen tequila Rodeando de todos mis amigos En la madrugada hasta que amanecía Recuerdenme 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 Y aunque mi alma se haya marchado de esta tierra Eso no significa que me he despedido La muerte no es un final Si no es el inicio de una nueva vida Música Gracias por ver el video